Hola, hola mi gente y gracias por darle click a este video, esto es Tratalo con Emilia y yo soy Emilia Ok, aquí tengo, ay Dios mío, es que esta cuestión de la dieta, pues hay que seguir haciéndola, ya bajé 8 libras o 7 con algo, vamos a decirle 8 para emocionarme Bueno, este pues el caso está que a mi me encanta el chocolate y estoy sufriendo una cosa bien brutal y buscando información y viendo diferentes videos, encontré en Facebook un video de una muchacha que ella está haciendo en la dieta keto Yo en realidad no sé que DH de dieta yo estoy haciendo, pero estoy tratando de no comer nada con azúcar, nada que tenga azúcar, nada que me vaya a engordar Entonces esta receta es tan simple como esto, Whipped Cream, que sea Whipped Cream, o sea Whip 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 Cream, ok Entonces aquí también tengo la marca de Walmart, la puedes conseguir la marca cara si quieren, pero tú sabes, también el budget está fuerte Ok, dice aquí Sugar Free, y tú vas a ir atrás y asegurarte que de verdad sea Sugar Free, porque, no ve, dice Sugar Free No todas las, la cosa que digan Sugar Free quiere decir que sean Sugar Free de verdad, sino que nos quieren coger de hoy y engordarnos como quiera Si ustedes chequeasen atrás, siempre chequeasen atrás Entonces aquí como pueden ver es Gluten Free, que es muy bueno para mi condición, el Gluten a mi me hace mucho daño Y también el Gluten, este, inflado uno, so, no es bueno, no tiene preservativo, muy bueno Entonces si vemos aquí, las calorías son 45, muy bueno, y tampoco tiene, um, it has total sugar less than one gram So, it no tiene, um, sugar added, so, esto es lo mejor, y esto dicen que sabe brutal So, lo que vamos a hacer es, vas a coger el Chocolate Instant Pudding, o Pie Filter, es como se llama Asegúrese que diga Sugar Free, y van a conseguirse el All Purpose Whipping Cream, ok Y vas a necesitar esto, o si no, pues el de la mano también puedes hacerlo Ok, mi gente, como el paquetito es el pequeñito, no le vamos a echar esto completo, obvio, le echas la mitad O sea, le vamos a echar un cup, un cup nada más de la leche, bueno, el Whipping Cream, no el leche, el Whipping Cream, ok So, una taza de Whipping Cream y el paquetito Si compras el paquete grande, pero obvio, le vas a echar el Whipping Cream completo Le vamos a echar el Whipping Cream Y le vamos a estar echando todo el paquetito de chocolate Y pues simple y sencillo, vamos a Miren como se va poniendo Ay, yo no sé ustedes, pero esto se ve Oh, me cae, chocolate Chocolate es mi dieta ¿Quién tiene una dieta que tiene chocolate? Pues yo, obvio Este, este pudding, este, como le quieran llamar, la delicia La pueden acompañar con frutas Muy rico Cualquier fruta que tú quieras, no tiene que ser esa fruta También lo pueden hacer de vainilla, a mí me gusta el chocolate Pero, ay Dios mío, que rico Y miren como queda Ok, me dio para cinco porciones O sea, aquí me sobró Se puede hacer otro platito más Así decente Como pueden ver, le di dos cucharadas Literal, dos cucharadas A cada uno Y de dos a tres Strawberries Dependiendo Si es muy grande o muy chiquita Pues, miren como quedó Mira que delicia Mira, mira, mira Esto es un snack Y les va a gustar a sus hijos Vamos, anímesen Vamos a tratar de Ayudarnos mutuamente Si ustedes saben de una receta Me dejan saber Para yo tratarla Bye Delicia total La dieta No tiene que ser tan frustrante Ensalada nada más Cero chocolate Negativo No es mi dieta Bye Gracias por ver Trátalo con Emilia